Todo empezó cuando llegué aquí un año antes de este siglo 9 en 9, o sea, lo que se mueve en el principio ¿Qué me vas a contar tú? Tú no has cerrado ciclos porque el rap en mi ciudad Tiene más time que en otros sitios México, tú me viste en la etapa frágil Cuando grabar en un cassette tu viaje no era nada fácil Salir y llenar la sitio, un meeting de aerosol Casi imposible escuchar ese rap en español Lo nuestro la hip hop después de pasar por el rock Después de pasar por ska, por el reggae y el punk Después vinieron los que se debutan para el bus Visitaba luego el sunburns a ver la revista Surge Ay ma, no sabes cuánto te quiero Me acompañabas a la paca a buscar marcas de rapero Todo para formar parte de ese gran jet set No había celulares, no había internet Bendito tercer mundo es que me has hecho valorar Lo mucho que ha costado llegar a este lugar Recordar es vivir, madre, vivir es recordar Cuántos años han pasado hasta dan ganas de llorar Cómo no se puede parar Tiempo, detente, detente en el tiempo Cómo no se puede parar Tiempo, deten, deten, ten el tiempo Hoy no se puede parar Tiempo, deten, deten, ten el tiempo Hoy no se puede parar Tiempo, deten, deten, mira tiempo Luego vinieron los ensayos con el 2 de la C-Crew Mis primeros escenarios por ahí en el Bar Lulú En los audífonos cipres no existían tus ciphers Ay, fake, dime dónde estabas tú Yo en la calle, corazón, hasta que se escondiera el sol México lo tuvo y aún sigue teniendo el control Yeah, boy, hoy am el que más te doy Si no mírame a los ojos, verás lo que soy Vix, fueron esos tiempos cuando había temor de plan De subirte a dar un show en ese gran rojo titlan La envidia no faltaba, así como el que iba a tirar Tú buscabas donde quiera y nadie te quería apoyar Hoy hay gente como yo que está pa' brindarte la mano Porque soy muy joven, bro, pero eso sí, bien veterano Mírame de lejos, hay güey, mira quién vino El celache molestando al resto de los inquilinos Corre, no se puede parar Tiempo, detén, detén, en el tiempo Corre, no se puede parar Tiempo, detén, detén, en el tiempo Corre, no se puede parar Tiempo, detén, detén, en el tiempo Corre, no se puede parar Tiempo, detén, 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 en el tiempo Yo no suspiro y han pasado un poco más de doce años Y los daños de aquellos extraños hoy ya no hacen daño Y el de antaño cayó, se quedó fuera del rebaño Vámonos y dejemos al que se engañó De arriba se cayeron, los de abajo están aquí Algunos desertaron y se fueron del país Otros se los llevó el tiempo y mejor subieron al tren Y unos se aceptaron que nunca lo hicieron bien Otros andan todavía por ahí con patadas de ahogado Varios fueron a la escuela y hoy son grandes abogados Respeto a los que siguen haciéndolo bien Y hallaron un trabajo aquí aceptando quién es quién Así que men, seguirás viendo a los que hoy están en el top Es hip hop, historia, no es Coria, es que fueron al pop Camino hacia el camino donde el río desemboca Y sigo fresco como después de la lluvia en un bosque Hoy no se puede parar Tiempo, detente, detente en el tiempo Hoy no se puede parar Tiempo, detente, detente en el tiempo Hoy no se puede parar Tiempo, detente, detente en el tiempo Hoy no se puede parar Tiempo, detente, detente, tiempo Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!